Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre ti Bueno ya yo sé cuál es tu intención Tú solo piensas en bajarme el pantalón De lo que tú quieras, que yo no soy una cualquiera Esta noche yo decido que me llevas Tú te crees muy grande en el VIP Mirándome así, creyendo que te lo voy a dar a ti Como todo ese abrepago que tú tienes ahí Yo no soy así